Si como no Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Que era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ese es el primo No es que tenga yo odio contigo Ni quiera desearte Y a tu mala suerte Y a tu mala suerte Pero si me hubiera agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Muchas gracias Muchas gracias El columpio Gracias 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 Gracias.